La actriz Blanca Soto regresa a la televisión como protagonista de No te puedes esconder. Una serie grabada entre México y España que cuenta con un brillante reparto de actores en el que también figura Eduardo Noriega. Entre toma y toma, durante una intensa jornada de rodaje llevada a cabo en Madrid, tuvimos la oportunidad de conversar con estas dos grandes figuras de la interpretación. Venga, cuéntanos cómo está siendo la experiencia de rodar aquí en Madrid. Muy guay. Sí. Eso es muy de aquí, eso es muy de aquí. Muy guay, es lo que... ¿En qué frase te ha pegado de aquí? Muy guay. Es más, yo le hice un cambio, digo, so guay. Porque tú de natural dirías... So cute, great, o padrísimo. Claro, padrísimo, que tú eres mexicana. Soy mexicana, pero estando en Estados Unidos metemos como nuestro Spanglish, entonces digo de repente, ay, so cute, o está muy padre, o así. Eso es so guay. Y tu personaje además que tiene muchos matices, ¿no? Y que es muy interesante porque digamos, bueno, sin destripar nada, ¿no? Que es una mujer que por circunstancias de la vida se ve obligada, ¿no? A emprender una nueva vida en otro sitio. Claro, mi personaje es una mujer muy resiliente y es una mujer ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Y es maravilloso, ¿no? Ver, es para las mujeres, women empowerment, que puedas seguir adelante, no importa lo que suceda, no importa quién trate de detenerte, siempre podemos y se puede. Tú estás acostumbrada a tener galanes en la pantalla, en este caso es Eduardo Noriega, cuéntanos cómo está siendo trabajar con él mano a mano. Bueno, es padrísimo, la verdad, te digo, yo, y aparte tengo tres, sí, mi personaje tiene tres galanes. Ah, sí, tengo a Plutarco Geasa, tengo a Iván Sánchez y a Eduardo Noriega, son los tres galanes de la protagonista. Eso hace las cosas más interesantes todavía. Sí, porque cada uno es muy peculiar, cada personaje tiene así sus cosas.